Socializar las mejores experiencias y resultados del trabajo comunitario en cada una de las circunscriciones fue los activos del taller municipal efectuado en el Parque Ecológico Rosalena Simeón Negrín del municipio de Campechuela. Presentes en el mismo, la dirección de la Asamblea Municipal del Poder Popular, los presidentes de los consejos populares, delegados de las circunscriciones y de manera especial, la compañera Glenis López Mojena, delegada de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La atención a los adolescentes y mayores en situación de discapacidad, el trabajo de prevención a las manifestaciones de alcoholismo en las comunidades, las acciones colectivas para incrementar la calidad de los viales y el abasto de agua en los asentamientos de difícil acceso, estuvieron entre los temas abordados durante el evento. Las ponencias presentadas son el resultado de los talleres efectuados en cada una de las circunscriciones del territorio y muestran las diferentes vías para lograr una transformación de las problemáticas sociales existentes sobre la base del uso de los recursos endógenos de las comunidades. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama. Por tanto, es importante el concurso.